A ti y a mí, librar uno de la muerte, dice Me dio el pecado, pria a Jesús, mantéle mi dolor Perdido en la tenis, su luz, bendijo en su amor En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz Y la mancha de mi alma te olabé Fue allí por fe, yo vis a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre delgadó Por este pobre pecador, que a quien ha pisado En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz Y la mancha de mi alma te olabé Fue allí por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció la muerte con poder Y al cielo me saltó Confiar en Él es mi placer Con él no tengo yo En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz Y la mancha de mi alma te olabé Fue allí por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Oh gloria a Dios Oh mi alma te glorifica esta noche Gracias Señor Gracias por el sacrificio Oh gloria a Dios Nuestros compatores con nosotros Para continuar con este bello devotional con nosotros O vamos aquí a nuestro hermano Alex Feliciano Con las cuartas palabras de la noche Dios te bendiga Madre, Madre, Madre Madre, Madre God bless you all Is there anybody who doesn't speak English Or understand English? No Okay, good How do you tell? Hallelujah Hallelujah